Ni un rasguño, solo un gran susto, algo que no podía creer Luis Gustavo Arce Peña. A sus 42 años nunca vivió una experiencia como la ocurrida la noche de este lunes. El hecho sucedió al ser cerca de las 10 de la noche cuando viajaba por la ruta 32 en el sector de la selva de Guasimo. Otro vehículo también sufrió daños leves. Según las autoridades, una fuerte ráfaga de viento y el falseamiento del terreno debido a la lluvia de la semana anterior pudieron causar que el enorme árbol de Guavas se desplomara. Uno viene más o menos a tal vez unos 75 kilómetros por hora y ya esa velocidad pues ya cuesta mucho, ¿verdad? Y lo único que acaté fue agarrarme duro y meterme dentro del palo, que era lo único. O sea, el palo me cayó encima prácticamente, o sea, no tuve oportunidad de nada, o sea, no supe nada nada más cuando yo fui que cayó. Y nada más, y gracias a Dios pues no pasó a más, ¿verdad? Tras el incidente, llegó al sitio una cuadrilla que se encargó de retirar el árbol de la vía. El paso por el lugar permaneció cerrado por cerca de tres horas. Mientras tanto, don Luis continuó su camino a casa tras sobreponerse del tremendo susto. Mientras tanto, don Luis continuó su camino a casa tras sobreponerse del tremendo susto. Mientras tanto, don Luis continuó su camino a casa tras sobreponerse del tremendo susto. Gracias.